Una vez más te escaparás La carretera muera Te cumplirá la vida Bien, aquí estamos con Dale Pamacala La gente de Venezuela ¿Cómo estás William? Gracias por visitarnos Van a estar tocando mañana en Mendoza pasado en Tandil y el sábado en Rosario y el lunes en el Conex Así que los pueden ir buscando para verlos Bueno, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el apoyo a la música venezolana latinoamericana Venimos a estrechar lazos con Argentina no solo a hacer espectáculos sino a hermanarnos en una lucha latinoamericana en la que creemos y defendemos desde nuestra canción Es la misma lucha que desde Venezuela se está haciendo en cada comunidad Hemos decidido comprometer nuestra música con esto y ponerla a disposición del pueblo argentino que siempre ha apoyado el momento histórico que vive Venezuela Estamos haciendo una batalla desde las redes sociales desde hace mucho tiempo con Argentina y nos han apoyado en nuestra página web nuestras redes sociales haciendo esa alternativa en la música latinoamericana tenemos mucho que aprender de Argentina en lo que es la música militante y bueno, venimos a hacer esta propuesta como lo decía vamos a estar finalizando nuestra gira ya tenemos acá una semana unos días, unos 10 días hemos estado agradecimiento a la gente de La Plata de Mar del Plata de Necochea a la gente de los centros culturales que nos han apoyado al Partido Comunista al Partido Comunista a la Cámpora al Centro Olga Vázquez hasta todos los compañeros que al Sindicato Subcomediante a los hermanos de Cuerpo Manda agrupaciones Caramelo Santo que también nos apoyó muchísimo en esta gira a todos los hermanos que hemos hecho equipo y que hoy somos bueno Latinoamérica Unida esta gira bueno muchas gracias vamos a hacer un poco de música ¡Hasta! Se escuchó al final de un duro siglo otra voz en América redescubrir debatir del sueño de liberación una nueva verdad gira el alba con su luz nuestro norte es el sur lucha ancestral medicina original hoy basan en América en la unión está la fuerza más que una consigna se escuchan coros de hermandad descubrir descubrir la puerta a un nuevo existir ahora en el sur ahora en el sur nací en el sur en tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Alí Primera Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias que maltratos provocan la rebeldía me contagié de este canto pa' ver si alguien me entró y descubrí que mi pensión era igual que la mayoría soy el sur soy el caribe donde un nuevo legado de historia se escribe conformando una estructura sureña de países que impulsan la cultura y nuestras raíces yo soy el sur respeto mis ancestros afro indígenas que pa' mi son maestros que dejaron su creencia sembrada tierra adentro para que esta juventud no perdiera su centro nuestro sueño nuestra lucha no es utopía sin de su magia escuchar esta armonía espero que salga sin capucha con toda tu valentía a defender esta idea y nuestra autonomía izquierda con su luz nuestro norte es el sur Libre, 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 Latinoamérica libre, lucha, ancestral, medicina original, hoy va sanando América, en la unión de esa, la fuerza, más que una consigna, Latinoamérica libre, 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 Latinoamérica libre.